El central brasileño volverá a disputar una temporada entera tras su dura lesión de rodilla. Hay un presente maravilloso, pero un futuro que puede ser aún mejor. Y sí, en él, si todo va bien, estará Éder Militao. Este nuevo curso traerá consigo su mejor nivel. Jornada 1 de la temporada 2023-2024. Pleno mes de agosto. Volvía el Real Madrid a la acción tras un año en el que solo pudo ganar la Copa del Rey y lo hacía en San Mames, uno de los estadios más míticos del fútbol español. El equipo de Carlo Ancelotti consigue sacar los tres puntos. 0-2, goles de Rodrigo Góez y Jude Bellingham. Sí, el inglés marcaba su primer tanto como madridista y ya hacía su mítica celebración. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Ahí, todavía, no éramos conscientes de lo que se avecinaba con el ex del Borussia Dortmund. ¿Éramos ilusos? Tal vez. No todo era felicidad, queridos lectores. El protagonista de este reportaje, Eder Militao, se lesionaba aquella noche veraniega de su rodilla. Concretamente sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El que haya jugado al fútbol sabrá que es la peor lesión que puede sufrir un jugador. Palabras mayores. Resultado. Siete meses sin él. Sí, el cuadro merengue estuvo siete meses sin él. Afortunadamente, emergió la figura de Antonio Rudiger. El central alemán, que no partía en la temporada como titular, se convirtió en el mejor del mundo en su posición y fue toda una ayuda para su equipo. El teutón hizo que no se extrañase a Eder Militao tal y como se esperaba. No obstante, aquellos aficionados que tengan memoria se acordarán que era el más destacado del momento. Su baja, evidentemente, era muy sensible y a él, personalmente, le tocaba lidiar con un proceso de recuperación bastante complicado. Tras estar siete meses fuera, el ex de Loporto regresaba a saltar a un terreno de juego. Cosas paradójicas de la vida, lo hizo frente al Athletic Club de Bilbao, o sea, contra el mismo equipo con el que se lesionaba en la primera vuelta del campeonato nacional liguero. El recibimiento que le dio el Santiago Bernabéu en esa fecha liguera fue precioso. Su presencia, que tenía un carácter testimonial, fue lo más bonito de aquella noche del mes de marzo en Chamartín. A pesar de que el equipo iba muy bien la temporada, nadie se olvidaba del brasileño. Al fin y al cabo, la parroquia de Chamartín le tiene mucho cariño. No todo quedó ahí. Durante la fase final del curso, Carlo Ancelotti le dio más minutos al zaguero. De hecho, hasta el partido en Villarreal, en el que Sorlot le ganó la partida en varias ocasiones, se hablaba de que podía jugar la gran final de la Champions frente al Borussia Dortmund. No obstante, su nivel todavía estaba lejos de ser el mejor. Esta situación ni mucho menos preocupó en Valdebebas. Los dirigentes del cuadro merengue entendieron el rendimiento del bueno de Militao. Es una lesión muy sensible y más para un defensa central, que basa mucho de su juego en los cambios de ritmo para pillar los desmarques de los delanteros. Esto, sumado a que estaba fuera de ritmo, hizo que Eder no regresase a un nivel estelar. Pese a todo, los altos cargos de la institución están convencidísimos de que volverá a rendir como antes de la lesión. Sí es cierto que con David Alaba hay más dudas por su edad, pero Militao, que es bastante joven, tiene que recuperar ese nivel que tanto gustaba a todos en el club. De hecho, ya va camino de ello, lo está demostrando en la Copa América. Hasta el momento está haciendo una buena competición con la canarina y se ha convertido en un titular indiscutible para su seleccionador. Había dudas al respecto. En la Casa Blanca hay muchas ganas de verlo junto a Antonio Rudiger. La realidad es que ambos podrían formar una pareja de centrales espectacular, llegando al punto de que sería la mejor del mundo y supondría un auténtico muro para los equipos contrarios. Incluso, en algunos tramos frente al Manchester City y Bayern de Múnich ya dieron síntomas de lo que podrían hacer los dos en el eje de la defensa. El míster de Reyolo tiene mucha fe en ellos. Obviamente, dispone de motivos para ello. El Real Madrid conquistó un doblete para la eternidad y la historia. Esa Liga y Champions ya están para siempre en el recuerdo de todos los madridistas. Parece sencillo de conseguir, pero para nada lo es, más aún con todas las bajas que tuvo que pasar el equipo blanco durante el presente curso, entre ellas la de Militao. A él se le ve como un fichaje para esta nueva campaña. Carlo Ancelotti confía en volver a recuperarlo para la causa y que sea ese elemento sorpresa tan importante para el curso 2024-2025. Es un jugador que puede llegar a ser diferencial y ser una pieza capital para su equipo. Lo cierto es que aporta un poderío imperial. Su superioridad es abismal. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones. Por tanto, el madridismo lo espera con muchas ganas. La parroquia merengue tiene entusiasmo con la nueva temporada. No es para menos. El proyecto que se está gestando en Valdebebas es magnífico y hay pruebas evidentes de que se puede continuar con lo que ya se comenzó en el pasado. Florentino Pérez ha hecho un equipo muy joven y que sigue teniendo hambre de títulos. Esa es la clave del éxito de este club. Hay un presente maravilloso, pero un futuro que puede ser aún mejor. Y sí, en él, si todo va bien, estará Eder Militao. Este nuevo curso traerá consigo su mejor nivel. No lo dudéis. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.